Familia, pues estamos listos para seguirnos divirtiendo con la vida y no permitir que la vida se divierta con nosotros. Por eso cada que llegue a la cocina, llegue con la mejor de las actitudes, pensando hoy los alimentos nos van a nutrir y me van a quedar deliciosos. Pues este pastel de papa familia, que lleva pollo, lleva tocino, lleva chile chipotle, no es rico, es verdaderamente exquisito, suculento, delicioso. Y lo que le sigue, que le parece, si usted anota los ingredientes, porque esta receta también le va a encantar adelante. Los ingredientes para el pastel de papa con pollo al chipotle son 3 kilos y medio de papas enrebanadas, 700 gramos de pechuga de pollo, media cebolla, 4 dientes de ajo, 12 huevos, 350 gramos de queso manchego, 350 gramos de queso chihuahua, 2 chiles chipotles en escabeche, 250 gramos de tocino, 3 cucharadas de aceite, 1 cucharada de pimienta quebrada, sal al gusto, 12 rebanadas de tomate, hojas de albahaca al gusto. Familia, pues, llegó el momento de preparar algo deliciosamente rico. Ponemos tantitito aceite, el tocino, mucho ojo, ya lo doré, le quité el exceso de grasa y únicamente me quedé con el sabor del tocino. Aquí vamos para que vaya dorando el tocino, que ya está dorado, quitamos exceso de grasa, pero lo vamos a seguir dorando, ¿sabe para qué? Pues para poner ahora en la grasita, vamos a poner a dorar la cebolla, pero cheque lo que voy a hacer con el tocino. Déjeme, le digo a Omar que vaya pasando, porque ya llegó desde Costa Rica para el mundo entero, Omar. Mis besos cubriendo tu cuerpo y tu voz. Con toda la actitud, Omar. Desde Costa Rica para el mundo entero. Desde Costa Rica para el mundo entero y feliz porque ya arrancamos la temporada navideña y a mí estas fechas me encantan, y me ponen así la piel como que de cinita porque son un montón de emociones y entre esas me encanta lo que estamos haciendo hoy, Erónimo. Exactamente, cocinar y divertirnos. Con estos aromas. Pues mira, este pastel de papa es exquisito, cheque el tocino ya bien doradito, lo que voy a hacer, Omar, lo voy a moler para que tenga todo el pastel de papa que tenga muchísimo sabor. Claro. Ahí está. En esta grasita que quedó, porque habíamos puesto también tantito aceite, vamos a poner la cebolla a que nos vaya caramelizando. Cebolla y ajo. Aprovechemos ahorita que la doctora no está porque por ahí ya la veo para entender que nos regaño por el uso de la grasa. Ah, nuestra nutrición de cabecera. Ya llegó Almitas Cendejas. Ahorita nos va a comentar cómo nutrirnos sanamente y comer saludable en casa. Familia, dejamos ahí la cebolla dorando junto con el ajo y lo que vamos a poner acá junto con el tocino, familia, es los huevos. Cheque usted esto. Ahí están los huevos. Gracias. Vamos a poner el chile chipotle y le vamos a poner la salecita para todo el riso, con todo ahí las papas y vamos a poner la pimienta, tantita pimienta y vamos a moler a que todo quede con un sabor riquísimo con el tocino. A que vaya moliendo. Ahí se integran todos los sabores. Y listo. Familia, este pastel de papa tiene algo muy peculiar, que la papa no está cruda. La papa ya está a medio cocer. La rebanamos y la pusimos a cocer a vapor. Entonces, la papa no va cruda. La papa ya está a medio cocer. Yo te diría, está durita, pero está ya cocinada. No es 100% cruda. ¿Listo? Qué rico, para acelerar el proceso. Así es. Y aquí está el pollo que ya cocimos. Pechuga de pollo, pollo completo, con bastante ejito, bastante cebolla. Lo desmenuzamos y está listo. Vamos a poner el queso chihuahua, queso manchego, dos o tres quesos que sean, que gratinen, pero que sean diferentes. Y aquí lo que vamos a poner ahora es lo que licuamos, que son huevos, el tocino ya doradito, cocinado, y aquí ahora vamos a vaciar la cebolla caramelizada junto con el ajo. ¿Qué tal? Qué rico. ¿Sabes qué me encanta, Jerónimo? Que veo que es una fusión de sabores 100% mexicanos, pero en esta Navidad, qué rico. No se pueden dejar detrás los ingredientes mexicanos para que sean estelares. Mira, un molde refractario con harina, sí, enagrasado y con harina. Qué delicioso. Y esto, meramente, vamos a mezclar todos estos sabores de esta manera y vamos a tener un pastel de papa realmente, maravillosamente, exquisito. Bien, un dos por tres, literal, rapidísimo. porque siempre nos imaginamos que para festejar la Navidad, para una posada, para un festejo, tenemos que preparar algo caro, Omar. Yo creo que con este pastel les estoy comprobando que con un poquito pollo, queso y con papas vamos a cenar o a merendar muy rico. Les, te cargo esto, gracias. Y mire, familia, pues todo revuelto, únicamente acomodamos, listo, aquí vamos y vamos a meter a hornear a 170 grados, más o menos, por 45, 50 minutos y va a estar listo hasta que esté bien cocido. Desde ahí ya se ve bonito, Omar. Ya, está espectacular, colores divinos y los aromas y sabores mexicanos. me encanta porque lleva las notas de chile chipotre, eso a mí me encanta. Exactamente y el tocino molido. Pues vamos a meterlo a hornear y déjame sacar el otro que ya está por ahí para servirte. Mire, familia, cómo le va a quedar de rico. No, con solo verlo, a mí ya me dio hambre, Jerónimo, ya me dio hambre, qué delicia, qué rico. Es muy, muy rico. Déjame traerme un plato y esto ya lo habíamos cortado para hacer la presentación ¿qué vamos a hacer? Pues a cortarlo en cuadros, lo vamos a servir como si fuera una lasaña, pero pues es realmente de papa y es riquísimo y delicioso. Y me gusta la idea para también, si no lo quieres de plato fuerte, me gusta la idea de servirlo como guarnición, ¿por qué no? Claro, como guarnición, como una entrada, pero definitivamente tienes un plato fuerte. Claro, no, aquí ya tenemos todo, está súper completo. Exactamente, pues mira, te comparto para que lo vayas probando, usted lo decora bonito con una lechuga, un tomate, como usted quiera, familia, y le va a quedar exquisito, así de sencillo, el toque del chipotle, el toque del tocino. Y bueno, ¿qué nos vas a cocinar más adelante, Omar? Más adelante les traemos una receta 100% costarricense que se utiliza en esta época y es un tamay de fécula de maíz, un platillo dulce para deleitar a nuestros seres queridos en estas fechas tan especiales. Perfecto, pues más adelante Omar lo va a preparar para todos ustedes. Mientras tanto vamos a seguirnos divirtiendo con más recetas. Vamos a bailar adelante con la música. Oye, mami, pues estamos listos aquí en la cocina para compartirle una receta exquisita que estamos ciertos le va a encantar. Sí, familia, el día de hoy de nueva cuenta Rico Mate nos trae una receta exquisita. Dígame si no es cierto que a todo mundo nos encanta la tinga de pollo pero cuando le ponemos Rico Mate pues nos va a quedar ahora sí que suculenta, deliciosa y lo que le sigue. ¿Qué le parece si le doy a usted los ingredientes para que los anote y la prepare en casa porque le va a encantar a toda la familia hasta la vecina. Adelante con los ingredientes. Los ingredientes para la tinga de pollo son tres cubitos de rico mate seiscientos gramos de pechuga de pollo una y media cebolla morada tres dientes de ajo rallado un tercio de taza de aceite de oliva quinientos gramos de tomate rojo dos chiles guajillos tres cuartos de taza de salsa katsu dos chiles de chipotles en escabeche tres cucharadas de vinagre de chiles jalapeños una cucharada de pimienta quebrada tres rajas de canela dos cucharas de salsa de soya y sal al gusto para complementar y servir tostadas de maíz deshidratadas bueno familia pues hacer esta receta es exquisito y lo primero que vamos a poner la cebollita morada la vamos a poner en el sartén que ya tenemos caliente temperado vamos a poner ahí el aceite de oliva a que la cebolla en corte juliana vaya caramelizando que nos quede cafecita con ese sabor rico y delicioso imagínese la combinación de sabores y todavía ponerle rico mate pues nos va a quedar exquisito ahí está familia la cebolla ya dorando ahora vamos a poner el ajo picadito o rallado como usted lo prefiera y ya que la cebolla va dorando lo que vamos a hacer es agregar el pollo usted puede agregar pechuga que previamente cocimos si y desmenuzamos o puede ser el pollo completo no pasa nada únicamente pues hay que desmenuzarlo aquí está listo y ahora familia pues mientras eso se va cocinando lo que vamos a hacer es la salsita rica y lógicamente le vamos a poner rico mate cheque el dato ponemos los ingredientes en la licuadora aquí está el tema de la canela chile guajillo el tema de la canela familia pues son unas rajitas de canela que le da un toque sensacional vamos a poner la salsa katsu vamos a poner el vinagre de chiles jalapeños dos chilitos chipotles y voy a poner la salsita de soya pero ahora viene lo que tanto nos gusta familia rico mate mire nada más me encanta utilizar los cubitos de rico mate por lo siguiente se abren bien fácil mire así de fácil los vamos a abrir ya que tenemos el cubito de rico mate pues lo vamos a poner en la licuadora para que se integre pero cheque usted el dato otro lo voy a decirle lo siguiente rico mate tiene menos grasa familia mire mis dedos no quedan grasosos y eso me encanta que no tenga tanta grasa por eso rico mate es verdaderamente exquisito y algo que le va a encantar como me encantó a mí mire como se disuelve fácilmente en las sopitas en los adobos en las albóndigas en todo familia no deja grumos y se disuelve así de rico como usted lo vio y tiene menos grasa y eso es encantador pues ahora vamos a poner el agua y vamos a licuar para que todo se integre mientras seguimos dorando mientras seguimos dorando la cebollita con el pollo y con todo lo demás mire aquí estamos Jerónimo va a quedar rica no familia va a quedar exquisita y deliciosa secretos ya le decía que la cebolla caramelice muy bien y otro secreto pues lógicamente agregarle rico mate Jerónimo que rica receta la verdad si familia ya agregamos la salsita gracias vamos integrando pero ahora familia pues la buena noticia chequen lo que rico mate tiene para todos nosotros tres cubitos de rico mate por únicamente cinco pesos familia usted puede ir a la tiendita de la esquina y encontrar tres cubos de rico mate por cinco pesos y bueno le comento que rico mate está hecho con ingredientes como los siguientes está hecho de tomate de origen natural y condimentado con ajo cebolla y perejil y ya le decía se disuelve bien fácil no deja grumos en las comidas y cheque esto deja el color rojito de los tomates naturales que tanto nos encanta y bueno tiene menos grasa así que ya lo sabe córrale a la tiendita y compre tres cubitos de rico mate por tan solo cinco pesos y bueno esto nos dará a todos nuestros guisos como tanto nos gusta familia tenerlos siempre listos en casa para condimentar y ponerle ese toque maravilloso a todos nuestros guisos y bueno para hacer nuestras tostaditas la tinga que cuál es el secreto dejarla deshidratar que vaya deshidratando mire aquí se nos quedó una cebollita por acá ahí que vaya deshidratando que se vaya cocinando rica usted la va a dejar hay gente que le gusta caludita más seca y luego lo que vamos a poner pues unas tostaditas de maíz les ponemos lógicamente nuestra tinga con ese sabor delicioso del rico mate y luego le ponemos un chorrito de crema quien te pegó una receta exquisita que usted también tiene que preparar en casa para consentir a toda la familia bueno pues ya le hice la recomendación vaya hacia la tendita lleve y a casa tres cubitos de rico mate por tan solo cinco pesos qué rico Jerónimo pues la verdad que sí exquisito delicioso y lo que le sigue buen provecho familia y continuamos con más adelante los ingredientes para el tamal de fécula de maíz son ocho tazas de leche dos tazas de fécula de maíz dos huevos dos tazas de azúcar una pizca de sal una y media taza de crema entera una barra de mantequilla y son todos los ingredientes eso genial ese es el tamal yo me imaginaba la hoja de tamal con el tamal adentro no pues en Costa Rica eso es un tamal en Costa Rica es un o sea se le llama tamal pero también tenemos el famoso tradicional tamal el de nosotros es como el tipo oaxaqueño de México en hojas envuelto en hojas de plátano macho sí tenemos nuestro tamal tradicional y demás muy bien aquí tenemos la mitad de la leche que como pueden ver ya está hirviendo a esa leche hirviendo le voy a agregar la mantequilla ok la otra mitad de la leche la voy a agregar en la licuadora con la fécula de maíz para que la licuadora para evitar que se hagan grumos o se hagan como pelotitas que no son muy agradables entonces vamos a agregar la otra mitad de la leche de acá ok por acá también en la olla voy a agregar la crema entera que en mi país se le llama natilla ok está muy importante poder una vez que esté hirviendo agregamos esta mezcla empezar a moverlo y no dejar de moverlo vamos a agregar aquí también en la licuadora los huevos el azúcar el azúcar también va licuado y aquí me falta un poquito de fécula ahorita más lo vamos a agregar conforme empiezan las revoluciones de la licuadora a hacer su trabajo la salecita también la agregué la sal la agregué acá también una pizca de sal ¿no es que estarle dando vuelta? ¿allá? no todavía no hasta que le agregamos esto agregarme los dedos ahí está muy bien que novedoso porque no está hecho con harina de trigo es harina de maíz con fécula de maíz sí es para que no que le salga ahí está se vaya moviendo la gente que no puede comer gluten esta es una opción una opción porque no es harina ajá es maíz muy bien Jero yo le voy a pedir que me ayude a moverlo mientras que yo agrego la mitad de la mezcla con esta cuchara que es muy grande es importante en el momento que agrego la mezcla con la fécula no dejar de mover porque inmediatamente va a empezar a espesar la otra mitad la voy a agregar a esta otra mezcla para finalizar va a quedar como una tipo fran sí como un fran exactamente como una natilla por eso hay que estarlo moviendo moviendo para que no se haga grumos o así ahí vamos qué rico te ayudo ahí está ahí está y listo ahora si terminamos de agregar aquí como pueden ver empieza a espesar literal y automático por eso es importante no dejar de estar moviendo en un recipiente como este puede ser de vidrio o lo que usted tenga en casa simplemente lo vamos a engrasar con aceite vegetal cualquier tipo de aceite que no sea de sabores fuertes ahí está déjate traigo el aceite puede ser el de spray si tienen en casa una paletita de esas de madera que a mí no me falta la pueden usar es más práctico si no lo que tenga en casa hágalo fácil y sencillo un plato que en Costa Rica lo acompañamos obviamente con nuestro buen café no a desprezo el café mexicano es delicioso pero el café costarricio si o no Jerónimo que puede ser en Costa Rica es riquísimo riquísimo cuidamos la temperatura para que no se nos pegue y listo una vez que cuaja empieza a endurecer empieza a endurecer no dejamos que se termine de cocer porque el calor activa la fécula de maíz y la cocina por ende empieza a cuajar muy rápido también el huevo sí muy bien ahí está una vez que ya cuajó que ya como decimos allá amarró bien lo pasamos ahora sí al molde que lo vayamos a hacer aquí con esta cantidad me salen dos dos de estos perfectamente no lo vamos a llenar hasta el tope en este caso tenemos uno pequeño usted que tenga en casa dos a mí me salen dos y lo llevamos al horno como rosca como lo que tú quieras ¿verdad? así es ¿a qué temperatura? así lo llevamos al horno a 180 grados centígrados por unos 35 minutos hasta que usted logre ver esta textura por acá vamos a quitar este monito y vamos a darle a compartir en una fecha tan importante aquí lo cortamos ahí arriba para que lo sigan viendo y bueno vamos a festejar a todos los que están cumpliendo años cantándole las mañanitas a ver con las mañanitas un pas de eso las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser mi cumpleaños me las cantó familia familia que rico mira el mañanitas como un flanecito que rico muy bien vamos a ver aquí vamos es como un flancito pero en Costa Rica lo llamamos tamal de fécula de maíz un platillo práctico fácil y sencillo con ingredientes de casa ¿para quiénes? para ustedes de los de casa que pueden elaborarlo de una forma rapidísima y consentir a sus seres queridos con platillos internacionales en estas épocas tan especiales es como pudín aquí ¿verdad? más que plan está muy rico ¿qué les parece? muy rico ¿está bien? delicioso porque no está tan dulce está como a gusto el dulzor ya hablábamos hace un momento que para las personas si hay diabéticos en casa también es importante cuidarlos podemos sustituir el azúcar por lo que hablábamos es plena o otro tipo de azúcar del monje pero aquí el tema para las personas que tienen con diabetes es la fécula de maíz también la fécula no pero no si pueden tantito si se puede acuérdate que no satanizamos tanto y es maíz y no te inflama ni nada entonces lo único es si sustituye el azúcar lo que acabas de decir lo pueden comer si lo podemos hacer más acorde a la época en qué sentido en este momento de la cocción le puede agregar coco rallado le puede agregar nueces y le puede agregar pasas inclusive notas de canela yo quise traerles a ustedes y compartirles la receta básica para que de aquí para que de aquí ustedes partan con su imaginación en estas fechas y ahí le agrega lo que usted quiera lo que usted guste y lo hace un poquito más navideño con unas pasas un coco rallado unas nueces para que le dé textura crocante que se yo lo que usted guste y lo que usted quiera así que una receta súper sencilla de hacer súper sencilla súper rica familia y sí tiene un toque muy muy navideño muy delicioso y todo lo que dices que se le agrega le aumenta el valor nutritivo claro porque van más más cosas nutritivas todos los granos que dijiste bueno entonces pues danos tus redes ahí estamos estamos presentes en Facebook y en Instagram búsquenme como Chef Omar Sánchez ahí tienen una plataforma segura para todos ustedes para seguir compartiendo del amor a la cocina y el amor a la vida misma Chef Omar Sánchez en Facebook pero busquen la página en Facebook y en Instagram para cocinar bailar y disfrutar ahí estaremos Omar y bueno vénganse por acá porque vamos a seguir con los momentos dulces que son típicos de esta temporada rico vamos a hacer un turrón familia que es de chocolate es muy sencillo el poderlo hacer lleva frutos secos lleva nueces le puede agregar usted lo que quiera pero es un turrón verdaderamente exquisito que le va a encantar el prepararlo con los niños pero para estas fiestas es maravilloso si eso hacerlo como en familia es padre dígame si es cierto lo que tú nos acabas de preparar los brownies las empanadas los buñuelos galletas son maravillosas para estas fechas pues este turrón tiene que ponerlo usted en su mesa porque créanme le va a encantar a todo mundo y algo muy importante Almita le puedes agregar todos los frutos secos que quieres o todo tipo de nueces almendras cacahuates ciruelas chabacanos un verdadero festín navideño en un turrón me encanta la idea exactamente tan delicioso familia pues ahorita regresando así que no se vaya porque la diversión continúa aquí en la cocina con Jerónimo vamos a bailar adelante con la música y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo bueno mire pues continuamos con recetas ricas suculentas deliciosas y lo que le sigue para que usted las pueda preparar en casa y chequen dato vamos a comenzar con una sopita de cebolla pero regularmente la sopa de cebolla no tiene vegetales ok el día de hoy queremos comer una sopa de cebolla con ese sabor a mucha cebolla que es riquísima pero le vamos a poner vegetales y luego le vamos a gratinar y esto la hace ser exquisita que te parece me encanta la idea yo soy muy de caldos me encanta la sopa de cebolla pero si aparte la sopa con las verduras bueno va a ser muy nutritiva es el bonus extra total bueno pues vamos a ver los ingredientes como la sopa de cebolla pero ahora con vegetales la rica pues vamos a ver los ingredientes anótelos en casita adelante los ingredientes para la sopa de cebolla con verduras son 200 gramos de queso chihuahua una taza de zanahoria una taza de papa picada una taza de brócoli una taza de calabacitas tiernas una taza de tomate dos cebollas cinco dientes de ajo una taza de cilantro picado y dos litros de agua que les pareció la idea que rico me encantan los caldos que rico pues bastante cebolla en estos días donde hay cambios de temperatura es muy importante estar bien fortalecido nuestro cuerpo y les recuerdo que la cebolla y el ajo ya lo decíamos es alicina natural que nuestro cuerpo requiere entonces las dos cebollas bien picaditas y ahí lloraste toda la mañana cortando la cebolla cortando la cebolla en sopa en corte juliana así delgadito y lógicamente pues esto nos dará una sazón verdaderamente exquisita pero ya hablábamos de que le vamos a poner justo el ajo picadito que tal y bueno cuando hablamos de sopa de cebolla importante tener unas hogazas de pan sí pan rústico tostadito bien sazonado para complementar nuestra sopita con tantito aceite de oliva encima exacto bueno aceite de oliva y también un perejil picadito y ya un quesito parmesano pues bienvenido ya para que esté completo para que esté completo y bueno la cebolla tiene que quedar bien caramelizada ya tenemos una sopita por acá muchachos ya está hirviendo y les quiero decir cómo la vamos a preparar esto pues queda como un caldito riquísimo con bastante cebolla y chequen el dato ahí vamos listo pero el diferenciador es que le vamos a poner como toda sopa buena de cebolla que va con una camita encima de queso ahora la sopa de cebolla se mete a hornear para que el queso gratine pero pues aquí podemos meterla al horno o la podemos comer acá está una cucharita atrás y esto y esto y esto familia disfrútenlo de casa porque es delicioso secreto de la sopa de la cebolla que la cebollita quede bien caramelizada que no le vaya a quedar rebotona como decimos que no le vaya a quedar cruda que le quede cafecita por eso la importancia de escartarla en corte delgadito y finito para que pueda llorar muy bien me encanta la idea de Jerónimo porque es como la fusión de dos clásicos de la gastronomía el francés en la sopa de cebolla y el italiano en la sopa minestrone dos en uno solo que sabroso exactamente y lo que platicábamos ahorita el chef Omar y yo aquí somos de caldos entonces nos diste nuestra pata de palos que rico super rico el caldo y no me dejarán mentir con estos días lluviosos estos días que tenemos ya fritos y demás los caldos son un deber ser y esta sopita de cebolla miren nada más toda la cebolla que estamos dorando ahora que no tiene nada de grasa no tiene nada de grasa voy a molestar a mitad vamos a poner tomate en cubitos vamos a poner papita en cubos la zanahoria en cubitos calabacita tierna en cubitos unos floretes de brócoli tantito cilantro para saborizar rico y el agua y tenemos esa es la parte de ser nutritivo para calentarnos en estos días fríos que rico exacto y bueno si usted en lugar de agua familia tiene un consomé de ave un consomé un consomé de carne de hueso bueno pues póngaselo y le va a quedar mucho más rico y más nutritivo ya no tienes que ponerle ni sal ni nada porque ya va a estar el caldo si va a estar si va a estar el caldo sazonado y en este caso pusimos agua pues hay que poner la salecita aquí está y un toquecito de pimienta no le vendría nada malo entonces recomendada Almita cada cuando debemos de comer así de saludable yo lo pedí todos los días claro que hay que hacerlo esta sopa yo también le llamo una sopita matambre tenerla en el refrigerador llego con un hambre feroz a casa me caliento una porción me la como y ahora si decido que más voy a comer porque que nos pasa y no me dejarás mentir llego hambriado y lo primero que encuentro ni me pregunto si me nutre o no me nutre me lo echo es correcto y ya que estoy acá ay no me lo hubiera comido porque me hacía daño entonces para tener juicio y tener conciencia de lo que vamos a comer se come un platón de esta sopa y ahora si se levanta y come lo que sea de lo que sea y vas a comer más poquito yo siempre le recomiendo de entrada siempre verduras como las quieras en caldo en ensalada al vapor guisadas pero el caldo es una cosa deliciosa ahorita con el frito se antoja mucho exacto y eso ya nos da conciencia si estás de acuerdo totalmente porque a mi si me asusta mucho que a veces que traigo un hambre desenfrenado y que digo lo que caiga no señor no es lo que caiga me aviento el ayuno intermitente dejar de comer unas 8, 10, 12 horas o me espero a tener conciencia y a elegir lo mejor que pueda comer es correcto ¿verdad? está bien así debe de ser riquísimo dos clásicos en un solo platillo para que usted comparta con todos sus seres queridos en esta noche fría de Navidad sí noche o tardes hasta desayuno porque sí otra cosa que regularmente sucede o desayuno bien o todo mi día no me siento con la energía es correcto entonces un desayuno imagínate un platito de estos que no tienes tiempo pues ya las tienes hechas y te lo desayunas o un licuado con sus frutas sus vegetales las hortalizas lo que le quiera poner pues eso nos llena de energía nos llena de mucha vitalidad y lógicamente pues tenemos es que para que pueda arrancar el motor necesitas ponerle gasolina pero gasolina de calidad exactamente no hemos visto nunca que un carro funcione con agua ¿verdad? no entonces tiene que ser gasolina de buena calidad bueno pues a prepararlo en casa y vamos a bailar adelante con la música los ingredientes para preparar el turrón de chocolate frutos y nueces son cuatro tazas de chispas de chocolate dos cucharadas de crema de vaca dos tazas de arroz inflado de chocolate una taza de nuez en trozos una taza de cacahuates salados una taza de chabacanos deshidratados y picados una taza de arándanos deshidratados y picados papel encerado es necesario y para complementar y servir vamos a utilizar chispas de colores y chocolates de color que delicia sabores pero navideños y texturas navideñas a mi me encanta comerme el turrón porque son un juego de texturas y sabores en el paladar me encanta el turrón muy rico pues miren ya estoy a medio a hacer recuerde que las chispas de chocolate deben de ser de preferencia chocolate oscuro y debemos de irlo haciendo en lapsos de 30 segundos para que no se nos queme en el horno de microondas se vaya derritiendo poco a poco poco a poquito le estoy poniendo crema ácida nada más tres cucharitas para que me dé justo la textura que estoy buscando y vamos a ponerle otros segunditos mientras eso sucede cheque lo que vamos a hacer vamos a poner las el cereal de chocolate que son arroz inflado pedacitos de nueces arándanos pero miren los arándanos los picamos chiquitos cacahuates salados con todo y la sal para que le dé ese sabor riquísimo los chabacanos deshidratados y ahí está Jerónimo le quiero poner nuez de la india le quiero poner este pistaches almendras almendras lo que usted quiera mire cheque como ya está el chocolate listo ese lo voy sabes que yo creo que lo calentamos no ya está tan bien aquí está que delicia es verdaderamente exquisito y me van a exclipar yo sé que no se hace pero cuando yo veo chocolate así me van a ir a pasar oigan que no se hace ya sé lo vi así de que así dije miren vayan tomando un torrón y como más de muchachos vayan probando un torrón aquí están en el plato ya claro ya estaba diciendo que me invitara a probarlo yo con mucho gusto soy humedito pero aparte trae muchos colores entonces eso también te invita a probarlo y a disfrutarlo es realmente muy rico antes de mezclarlo es muy delicioso tiene un sabor y una combinación aparte exacto es como la combinación de todas las texturas exacto esto realmente consiente mi paladar consiente mi paladar un molde con papel encerado y también le pusimos perdón voy a hacer tiradero porque la charolita quedó chiquita quedó chiquita entonces aquí voy esto tenemos que tener ya todo listo para que el chocolate no se llegue a enfriar así es porque se hace como una masita y hay que ir uniéndolo rápidamente y mire ahí está y únicamente vamos a extender porque luego se hace duro no espere aquí está mire en el papel encerado sí porque ahí si nos quedó en la olla cositas sin unir aquí por ejemplo frutos secos y demás hay que fundir más chocolate no espere a juntar todo nada más lo que una rápidamente porque su chocolate se hace duro y recuerde que si lo volvemos a meter a calentar se va a quemar y ya no va a servir el sabor es diferente una pregunta Jerónimo que porcentaje de cacao está utilizando porque está riquísimo a mi me gusta para postres que yo quiero consumir y quiero consumir mucho cacao el 80 a 20 ese es recomendado si es que el cacao es nutritivo el cacao es muy bueno es una de las masas saludables que debiéramos de tener a bien mire todo esto está rico sí entonces sí es mejor que tenga más cacao pero entonces a mi me gusta el 80 a 20 el 90 a 10 sería el ideal pero ya está muy amargo sí y no a toda la gente le gusta el chocolate exacto y pregunto porque en casa muchas veces se preguntan pero que chocolate que tipo de porcentaje cual lo utilizamos cual es el mejor ahí está y en los lugares donde venden todas estas cosas de panes y de pasteles te lo venden ¿verdad? exactamente miren ya en la parte de arriba lo que me gusta hacer poner unas chispitas de colores para que le den grajeas lo que tenga navideño y ahí es donde lo haces con los niños exacto lo vamos a apachurrar sí y chocolates de colores antes de que enfríe totalmente vamos a cortar los cuadritos porque si ya lo deja que se haga duro 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 ya no puedes cortar híjole no se te va a estrellar y no van a quedar los cuadritos bonitos tiene 70 claro esto todavía está suavecito entonces aquí aprovechamos y vamos cortando los cuadritos para que quede como un turrón excelente qué tal está verá que está bien y súper rápido aquí con toda la insolencia me estoy chupando los dedos porque está delicioso ya me lo acabé la doctora apenas va comentando ya me lo acabé perdón es que sabes que todos somos o dulces o salados me dicen Jerónimo tú eres dulce o tú eres salado dije ya me fregué porque me encanta lo salado pero también me encanta lo dulce entonces le entro a lo salado y a lo dulce miren se fijan como se batalla pero no tanto como si ya estuviera duro 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 ya no lo vamos a poder partir esto se corta tal cual usted lo está viendo así estamos haciendo los cuadritos qué rico verdad para mí fue una caricia mi paladar Jerónimo gracias hoy acariciaste mi paladar con este platillo tan rico con sabores tan navideños y me encanta porque es un juego de texturas entre lo crocante lo salado lo dulce no es un juego una explosión en el sabor los arándanos con el arroz inflado y todo usted le puede poner en medio de cada uno para los niños de diferentes colores antes de sacarlos y ahorita van a ver que rápido los vamos a desmoldar y nos van a quedar no es que es rapidísimo Jerónimo todo lo que haces aquí lo haces bien rápido y aparte eres como yo de rápido así soy y bueno esto hacerlo como bien decía Salmita con los niños es lo más divertido y miren aquí pues esto hay que dejarlo enfriar todavía un poquito más pero les quiero demostrar cómo van saliendo los cuadritos todavía hay que dejarlo enfriar un poquitito más pero ya está cortado ya está cortado nada más dejarlo que enfríe todavía no está totalmente hay que dejarlo que enfríe perfectamente para ir sacando los cuadros porque salen como una barra de chocolate sí como una barra de chocolate deliciosos son como hermanos de los brownies pero de diferente receta muy rico pero pues le podemos poner todo lo que queramos y es delicioso y no llevar harina exactamente estoy pensando solo me falta el arroz inflado pero ya tengo todos los ingredientes llegando a la casa lo voy a hacer ahorita lo haces por el arroz inflado oigan pues ahora sigue el momento de el licuado este licuado familia nos va a ayudar para el tema del colesterol hoy en día como ya vieron pues estamos haciendo pastelitos postres galletas mucha carne mucha grasa animal y el resultado almita que el colesterol se nos baja es correcto entonces hay que desayunarnos un licuado que sea rico y que lógicamente nos ayude a bajar esos niveles de colesterol y de ácido úrico que no vamos a poner al licuado los ingredientes van a ir apareciendo en la pantalla y mire una rebanada ahí tú nos irás diciendo almita una rebanada de piña vamos a poner betabel vamos a poner una manzana vamos a poner el apio pura fibra vamos a poner la zanahoria y vamos a poner una naranja con todo y la cascara pero que les parece si ahorita les continúo diciendo un ingrediente que no puede faltar ¿les parece? sí claro ok y bueno el ingrediente que no puede faltar en estas épocas para bajar los niveles de colesterol es el limón pero que pasa con el limón familia regularmente le ponemos el puro jugo importante poner el limón con todo y la fibra es que todo es pura fibra y ayuda colesterol a triglicéridos y a glucosa a todo ayuda a todo ¿recomendado Alma? totalmente bueno está escuchándolo de parte de la experta en el tema de nutrición agregamos agua en todo caso nos faltaría agregar unas nueces que vendrían bien y si no así solito me pasan dos vasos muchachos para que compartirles vamos a licuarle el limón bien ahí vamos y esto es delicioso pues lo vamos a servir y lo vamos a disfrutar muchísimo oigan recomendaciones Alma para estas fiestas todo mundo nos encanta ir a las fiestas nos encanta divertirnos pero ¿qué debemos de considerar para seguir comiendo sin que nos haga daño? pues lo que hemos comentado en otras ocasiones o sea vas a ir yo lo que hemos sugerido si vas a ir a una cena una comida ya de comida ya de cenado y ya nada más prueba lo que estén ahí ofreciendo para que tampoco te veas como que no y consume con medida las cosas yo tengo un lema si vale la pena pecarme lo como si no nomás lo pruebo exactamente si vale la pena que es un platillo pero como le hacemos doctora porque a mi la verdad que la fuerza de voluntad se me pone en dudas en esta época porque yo no puedo decir ¿qué haces al otro día y qué pecas? pues la culpa vas duro a darle el ejercicio yo el otro día me pongo a correr ahí está ahí le compensas exactamente entonces a mi me encanta eso fíjate yo soy de llegar a las fiestas senado porque si no me comienzo a molestar que yo tengo hambre y luego algo empanizado o es cosas que yo no acostumbro comer luego comienzo a sentirme si me lo como pesado pesado y ya me quiero ir a mi casa y dices no mira yo llego senado y como tú bien dices hago como que como como que pruebo y si de plano no es no ahora no llegué comido no llegué senado y todo está verdaderamente muy dañino que es lo que hago no sé no digo voy a hacer un ayuno intermitente no sé no hago no vas a cenar híjole me siento un poco indispuesto que pena pero no voy a poder si pero no digan ay no es que no porque estoy con un plan de alimentación especial porque te van a insistir exacto y aparte te van a juzgar van a decir me decía una tía encantadora que una ocasión llegué a su casa hizo unos frijolitos refritos con la mantequita del tocino deliciosa le dije muchas gracias tía pero yo no y eran con tortitas y harina imagínate que sabía eso le dijo mi hijo la dieta se hace en su casa en casa ajena se come lo que hay le dije tiene rango le dije tiene toda la rango écheme el taquito écheme unos seis ya que nos vamos a echar el pecado pues que sea un pecado bien hecho no imagínese pues ven por el chico buena salud a disfrutar en estas fechas familia gracias por existir en nuestros días nos vemos mañana muchas gracias los amo con todo mi corazón les amamos hasta mañana si Dios lo permite bendiga chau chau Gracias.